La bienvenida también para River Boxing Team a la Federación Argentina de Box. Fecha número 6. Primera ronda en marcha. Minio quiere meterse abajo el de rojo de 27 años. Es un poquito más alto su rival de 34. De la plata, Brent. Un gancho abajo de Minio. Otra vez con la mano izquierda. Quemó arriba con la mano zurda al de azul. Me gusta este cruce. Los aplausos ya en el público. Entró bien con la mano zurda. Buen comienzo para Carlos Antonio Sotos, quien ha nacido en Chajarí, Entre Ríos, de muy chico. Se fue a Corrientes, que fue en donde se crió y hoy representa a Florencio Varela. Así que me pidió expresamente, junto a su equipo, que le mandemos un gran saludo a la gente de Varela. Que está viviendo esta velada a través de la pantalla de Tays Sports Play. 20 años para Soto. Desde los 15 boxea cuando se mudó aquí a Buenos Aires. Su apodo es El Tóxico. Después te cuento más. Muy bien. Por fuera boxea El Tóxico. Buena izquierda para salir. La derecha que entró. De Minio. Sería interesante saber por qué le dicen El Tóxico. ¿Sabe usted? Lo pregunté. Hubo muchas risas. Bueno. Pero dicen que solo por lo boxístico. Nada que tenga que ver con las relaciones. Está llegando bien Soto. Igualmente El Rincón le pide que no se desespere. Cuando quiera este cuento, el apodo daría el Minio. Fer. Se está andando con todo en este momento. Cuando haya un respiro, un momento de paz. Buena zurda por parte de Soto. 50 segundos finales. Entró bien el gancho del cuerpo. De mano derecha de Minio. Ese trabajo mismo le piden al de Azul también. Gracias, Bren. Buena derecha arriba de Minio. Que lo apodan. A Minio. Tasmania. El de la Ferrer del barrio Don Juan. Será el demonio, Márceno. 25 segundos finales. El monito Sosa repitiendo esquina. Ahora. Con el del Rincón Rojo. También está Matías Mancilla allí. El árbitro es Minio y también es demonio. Exactamente. Se ríe el boxeador de Azul cuando fallaba Minio Campana. 27 años contra 20. 20 tiene el de Azul. Como bien lo comentaba Bren, lo apodan el tóxico. No sabemos igualmente el por qué. El trasfondo de la cuestión. Buena izquierda arriba de Minio. Ojos bien abiertos para Carlos Antonio Soto. Sí, y ahí por eso abría los ojos. Cuando lo ve venir ataca por fuera con el pierna derecha para lateralizar otra vez y conectó a la zurda. Eso lo ha repetido varias veces Bren, lo tiene que leer Minio. Sí, la contra de Soto está siendo eficaz por momentos. Minio igualmente es el que más tira. Sí. 45 segundos se fueron ya de la vuelta número 2. Vayan a contestar también la tibia que lanzó Marcelo González. Marsegon 3.18. Arroba boxeo de primera y con bajo Taze Sports. Buena derecha arriba de Minio. Gancho por dentro le piden a Soto. Y se agrandó Minio en este segundo asalto me parece. Sí, y Soto lo espera. Lo deja trabajar. Prueba abajo Minio. Castigó bien arriba con mano zurda. Siguen pidiendo la mano por dentro a Carlos Soto. Desaforadamente grita al rincón. Que saque la mano Bren y no la saca. Bueno, Soto está haciendo su debut en el ring de Castro Barros 75. Aunque ya tiene 18 peleas, es su primera vez en la FAV. En una noche vestida de blanco y rojo. Buena izquierda arriba por parte de Minio. Acortando la distancia. Quiere cerrar bien el capítulo número 2. Falta un tercio todavía. Buena derecha zurda. Otra vez le da continuidad. Combinación larga Minio. Derecha explosiva por parte de Soto. Tiene que lanzar las manos porque cuando lanza llega. Y Minio está ganando con más claridad este asalto que el primero. Sonaban las bombas en el puesto de transmisión. Al centro los dos ahora. En el ring situado en la federación argentina de boxeo en Castro Barros 75. Fecha número 6. De boxeo de primera promocional por la pantalla de Teis Sportplay. Falló con el upper y aprovechó Soto. Conectó una derecha explosiva. Buena derecha de Minio. Lo aplaudió también con la mano zurda. Dijo que sí Soto. 19 finales. Soto que entrena en el subsuelo de Constitución con su papá. Quien ha sido bocheador también. Último 10. Hay que cerrar. Lo va a buscar Minio. Buena derecha. Por fuera de Minio, perdón. Buscaba Soto. Otra vez el upper de Minio. Campana. Cuando comience el tramo de boxeo profesional, develaremos la incógnita. Bien. Buena izquierda de Soto. Entramos en la última ronda de la pelea. Derecha de Minio. Pegaba sobre las fosas nasales de Soto. Que le siguen pidiendo que trabaje más. Hay que cerrar. El último round es clave. Buen upper derecho de Soto. Sin embargo, responde rápido Minio. Con golpes por fuera. Boleados. Sobre las cuerdas que dan a Rivadavia. La espalda apoyada de Soto. Busca Minio. Ahora se apoya él contra las cuerdas. Sí, para tomar impulso. Sí, para lateralizar bien con mano derecha. Gancho por dentro, Soto se escucha. La esquina azul incentivando a Soto. Sin embargo, le falta trabajar más todavía. Buena izquierda de Minio. El de rojo explotó todavía. Sus manos derechas. Otra vez el golpe al cuerpo. Buena izquierda de Soto. Lo movió. Atención que lo movió. Tiene que amarrar Minio. Buen momento de Soto. Y lo vio, eh. Se ven los ojos de Soto. Soto sabe que su rival sintió la mano. Se va recuperando igualmente Minio. No lo tiene que dejar crecer. Minuto 30 y se va. Bueno. Minio mejorando su imagen en este... Perdón, Soto mejorando la imagen en este tercer asalto. Minio padeciéndolo por momentos. Fallando Minio. Buscando los golpes laterales. ¿Qué pasó a la rodilla? Buena derecha del cuerpo de Soto. Se cae, sin embargo. ¿Apoyó la rodilla Minio o no? Apoyó la rodilla. Quiero ver esa repetición después, gracias a todo el equipo. Dos caídas, 50 en menos de 10 segundos. Exactamente. Buscando en este momento. Lo va a buscar Soto. Sabe que sintió la mano Minio. Minio. Tiene que salir de ahí Minio. Y eso quiere hacer, quiere escapar. 41 segundos finales. Soto de menos a más en esta contienda. Apostando el cuerpo en este momento Soto. Con los golpes de poder le dice que no Minio. Gancho al cuerpo de Minio de mano zurda. Ahí sintió la mano Soto. Otro gancho al cuerpo de Minio. Se recuperó, parece, el boxeador de rojo. Y está cerrando mejor la vuelta. 14 segundos finales. Pero hubo caídas que no fueron contadas. Buena derecha del cuerpo por parte de Minio. Dale Carlitos. Le grita el rincón azul. El labio inferior de Soto me parece que tiene sangre. Sí, se desprende un poco de líquido rojo. Van a cerrar los dos. Último golpe, la zurda de Soto. La campana y el final. De esta pelea entre Ariel Minio, Carlos Soto. Fallo del combate. Ganador por puntos. El rincón. Rojo, Ariel Minio. Ganador Minio. Con caída que no fue contada. Hay que marcarlo. Se lleva la victoria.